Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, vamos a continuar con Pokémon Móvil, nuestra siguiente aventura. Los platos que preparan no están listos, ok? Eso ya lo sabemos que antes de partir a cualquier expedición necesitamos llenar la barmita para poder, eh... Porque hay que cumplir ciertas expediciones, vamos a ir a nuestra expedición. Nos está obligando todavía, estamos en el tutorial todavía. La potencia de tu equipo se calcula sumando los valores de ataque y vida, obviamente, de sus miembros, ok? Cuando te dispongas a explorar una zona, se mostrará una pantalla con un valor indicando la potencia de los enemigos que podrás encontrar en cada fase. Los Pokémon que de tu equipo, cuyo tipo coincidan con el bonus por tipo de la zona, vendrá automáticamente, ok? Entonces, aquí hay... Ah, miren, jefe, ok? 6.50. Yo tengo 6.50 y justo son 6.50 lo que me piden. Ahora, está hecho, obviamente, para que en la guía tú hagas eso, pero yo voy a eliminar esos Pokémon, no me gustan. O probablemente los voy a usar solamente un rato, no tengo idea, voy a ver. Y acá fíjense que cada uno tiene un poder diferente, un tornado, por ejemplo, una energía, por ejemplo, y distintas cosas que van a ir apareciendo ahí. Está genial la fórmula, en serio, me gusta mucho. Siento que está muy genial, muy muy genial, en serio. Igual me han bajado bastante vida, no me han bajado poca vida. A Charmander le han bajado mucha vida. Ahora, aquí no se sube de nivel, sino más bien se va ganando piedras y cosas por el estilo, y eso es lo que los hace más fuertes. Ahí hay un Wittle, ah, un Kakuna, imagínense, persiguió un Wittle, y un Caterpie. Ahora, son débiles al tipo fuego, así que debería de estar todo bien ahí, ¿no? Arañazo, le voy a tirar arañazo. Foco de energía. Foco de energía realmente no es un poder muy útil para que estamos con cosas. El Tornado sí lo es, porque el Tornado, si le llegara a pegar, claramente lo va a matar muy rápido. Pase completa, ok. Ah, suben de nivel también, ojo, fíjense, ya han abierto otra casilla ahí cada uno. Y hemos agarrado dos piedras más. Quiero revisar otras cosas, pero es posible que en algún momento te quedes sin suministros. Si quieres, puedes conseguir más en la tienda, ok. Tienda. ¿Qué es lo que yo quería ver? En esta tienda de Pokémon podrás obtener útiles objetos para asegurar el éxito de tu expedición. Para obtener alguno de tus estos objetos necesitas canjear cupones, ok. Con cliente habitual puedes conseguir un lote de cupones TP de la forma de lo que tú durante cada periodo de tiempo establecido. Entonces, me dan... Los cupones te son extremadamente útiles, pero no olvides tenerlos gratuitamente. O sea, cada 21 horas yo puedo obtener eso. Incluir lote especial de adornos disponibles, me dice. Únicamente como contenido adicional de apoyo. También obtendrás como regalo adicionales un lote de cupones TD que no puedo... Contenido adicional. Me gustaría verlo, pero todavía no me deja porque obviamente estoy en el tutorial. Muy bien, ya sabes todo lo necesario para explorar la isla de Rocoboon, Roda Cubo. Ahora te podés parte del expedición 2. Entonces, has recibido 100 cupones TD de regalo con un motivo de lanzamiento del Pokémon Quest. O sea, como ha salido recién, te los regalan, ok. Ahora, quiero ver esto porque me interesa. Quiero ver qué es esto porque claramente me interesa. Lote de... A ver. Lote de expedición mínima me dice. No, tranquilo. Quiero revisar. Quiero revisar. Y esto de acá es lote de expedición triple lote especial. Lote de expedición, lote de expedición super. Lote de expedición ultra. Ya. Todos estos tan soles porque yo tengo el... No tengo tan soles. Lote de expedición, lote de expedición super, lote de expedición ultra. O sea, vienen los 3 lotes. Extra, Nidoran, nivel 1 con movimiento especial. Nidoran, nivel 1 con movimiento especial. Láperas, de nivel 1 con movimiento especial. Snorlax, 1 con movimiento especial. Y más 300 cupones. Y quiero ver el precio. Lo voy a pausar un poco el video. Entonces voy a afectar la compra de este lote que me gusta bastante. Porque me gusta mucho el juego y quiero filmar capítulos de este juego. Así que voy a comprarlo. Y lo vamos a ver ahora en un segundo. Entonces, el pago se ha realizado con éxito. Y la tienda se está conectando a mí. Compré, realizado, lote de expedición triple. Compré la mejor edición de lote que hay. Replica de Pokémon. Porque bola, ok. Con cupones de TV disponibles. Veamos qué más viene dentro de este lote. Estátuas, Nidoran, Nidorino, ok. Cupones de extra. Disrecibidos por comprar contenido adicional. Cada usuario solo puede recibir un cupón de TPU extra. Una vez cada una compra de contenido adicional. Cupón TD disponible en promoción más 30. Replica de Super Bowl. Ahora, no sepa qué sirven todas estas cosas. Arco Ibi. Probabilidad de atraer varios pokémones a cocina. Cupón recibido. Cupón TP disponible en promoción. Replica de la Ultra Bowl. Capacidad máxima de batería más 1. Es un arco Pikachu. Todos los ingredientes que se pueden encontrar. Más 2. Experiencia obtenida tras una expedición por 2. Cupón extra adicional por comprar contenido adicional. Usuario solo puede recibir cupones TD extra una vez cada compra. Ahora, me deberían montar de un montón de cupones. Cupón disponible en TD. Ya. Entonces, ya hemos comprado lo... ¿Se podría decir lo genial de este juego? Vamos a volver a la base. Y lo voy a dejar hasta acá. El día de hoy. Lo vamos a revisar ahora con calma. Así que nada, ya saben. Cuídense, dejen like, comenten por arriba, comparten el canal. Y los veo en un próximo episodio de Pokémon Mobile. ¡Gracias!